un cordial saludo para toda mi gente de youtube aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial en este caso una bachata emblemática del príncipe frank reyes vine a decirte adiós una bachata que recuerdo que tuvo muy buena pegada bueno como ya he dicho en mis tutoriales anteriores en mi curso de aprender a tocar bachata ya está listo ya muchas personas se han agregado y a diario siguen agregando agregándose perdón y han tenido buenos resultados con la información valiosa que contiene el curso si quiere estar en el curso solamente comunícate conmigo perdón en la descripción de este tutorial está mi facebook te pones en contacto solamente es un pago de 20 dólares y ya así que ya sabes te comunica te comunicas conmigo si te interesa mi curso o lógico pones un comentario ahí nos ponemos en contacto voy a tocar la bachata para que ustedes sepan que vamos a hacer capo sexto traste posición mi menor naturalmente sería si bemol o la sostenido menor si bemol menor o la sostenido menor cualquiera de los dos es lo mismo no 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 Gracias por ver el video. Bueno, ese es el tema. Así que ya sabes, vamos a aprender a tocarlo. Entonces, comenzamos. Partimos desde la cuarta cuerda en la posición de mi, haciendo lo siguiente. Partimos desde la cuarta cuerda en la posición de mi, haciendo lo siguiente. Primera y segunda. Entonces, ojo, aquí esta posición, siempre la tomamos así, pero en esta vuelta la vamos a tomar de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? El segundo dedo lo vamos a colocar aquí. En el séptimo traste, cuarta cuerda. Este dedo, el tercero, lo vamos a colocar aquí. Séptimo traste, perdón. Tercera cuerda. Y este dedo lo vamos a colocar aquí. Séptimo traste, segunda cuerda. Y el primero, normal. Quinto traste. Primera cuerda. De la cuarta hacia abajo. De la cuarta hacia abajo. Ok. De la cuarta hacia abajo. Ok, vamos a nuevamente repetir las dos primeras partes. Entonces, para ya saltar a la siguiente. Vamos a volver a repetir. Entonces, dijimos. ¿Puedo decirlo de la cuarta hacia abajo? Entonces venimos aquí. Voy a volver a hacerlo nuevamente bien lento para que te lo puedas aprender. Es muy fácil, es un tema, los temas viejos de Frank Reyes también son bastante sencillos. Bueno, ya por lógica tienes esa parte, si no repites, vamos a la siguiente parte. ¡Gracias! Me estoy quedando repitiendo solamente esa sola parte porque tiene una variación. Pero me estoy repitiendo esa parte bien lento para que puedas ver. Voy a repetirlo nuevamente para ya entrar en el próximo paso. Bueno, supongo que ya tienes esa parte también. Si no tienes la opción de repetir ese pedacito del video todas las veces que quieras. Entonces la próxima parte, bueno, voy a hacer la misma y voy a añadir la próxima. Ves que es como si fuera lo mismo. Tómalo con un sentido, o sea, cambia. El primero es... Música 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 ¡Gracias! Bueno, un poquito de los acordes Ya saben, un poco de pegado Del micrófono Perdón, no Perdón, no Eso sería todo Porque simplemente fui cortando lo que se repite Y haciendo las partes diferentes del tema Espero que les sirva de ayuda A quien me solicitó este tutorial Ya hace mucho tiempo me lo estaban solicitando A los nuevos que pasen por mi canal Les invito a suscribirse Lluvia de bendiciones para todos Bye